Mi caballo empieza el trote por caminos polvorientos y en el reflejo del caño se abraza con los recuerdos por zones de Celedonia cruzarán el universo y el rocío de mis cantares va recando al llano abierto en busca de tu sabana, de palmarito y el viento decir ya no es figuerero, decir indio es arpa resia y nació es la misma tierra decir ya no es figuerero, decir indio es arpa resia y nació es la misma tierra ¿Te acuerdas Ignacio Indio? De aquel clamor de tu pueblo que las muchachas de entonces se dormían sobre tu pecho y echaban con alegría el verso a los cuatro vientos cuando el apure de entonces era como el universo y aquel atama y cachuyo fue bandera de tu tiempo decir indio es María Naya, decir Ignacio es el verso corazón de ya no hicieron decir indio es María Naya, decir Ignacio es el verso corazón de ya no hicieron Música 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 Cuantas veces anduviste los caminos de tu tierra llevándole la alegría a la gente de tu pueblo tu música, tus capachos, tu condición de coplero fuiste la expresión genuina del llano que tanto quiero por eso en versos te pido este algo de lo que puedo tramoleando desde aquí la soga de mi cantar indio Ignacio Figueredo tramoleando desde aquí la soga de mi cantar indio Ignacio Figueredo Música